Aquí está el Eto'o Manantial. Bienvenidos a esta noche. Aquí está el Eto'o Manantial. Bienvenidos a esta noche. Aquí está el Eto'o Manantial. Parece que se ha muerto el amor de mi vida. Mi ternura se ha muerto. Y en mi locura parece que se ha muerto el amor de mi vida. Mi ternura se ha muerto. 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 Mi ternura se ha muerto.